Aquí estamos ya, mi querido Sara, esta noche, sean amables, amigos, bienvenidos a través de la señal de 2DN, Latin KO, la heroica Ciudad Juárez, presenta a ustedes, por supuesto, Codere.mx, esta gran función. Señoras y señores, estamos transmitiendo en vivo desde la frontera más grande de México. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En la categoría de peso super ligero, pelearán a 6 runs. En la esquina roja, con un récord de 12 peleas ganadas, 36 pérdidas, un empate y 4 victorias por la vía del knockout. Los acompaña desde Casas Grandes, Chihuahua, Everardo, Negros, Ceballos. En la esquina opuesta, en la esquina azul, Sergio Álvarez, se encuentro, lo presento a ustedes con un récord de 6 peleas ganadas, invito a 4 de ellas por la vía del knockout. También en su casa, en la hermosa, en la heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, Brian, ¡Alegre! ¡Aguirre! Réfere para este encuentro, la señorita Alejandra de la Barca. Esto es Boxa Luisa, estamos en TUDEN. Bueno, pelea a punto de comenzar, interesante de verdad, así que esperamos un buen duelo. La referee todavía va a platicar con ellos, evidentemente para no perder el camino de Alejandra de la Barca, la tercera en la superficie que será encargada de este duelo. Categoría, evidentemente, de los superligeros, categoría histórica dentro del boxeo mexicano, aunque, evidentemente, estos dos chicos están en un comienzo, apenas pelea a 6 episodios. ¡Vámonos al referee! ¡Que esto está listo! ¡Checando los 4 puntos cardinales! ¡Sono la campana! ¡Vámonos de campana a campana! ¡Y de esquina a esquina! ¡Ay, estar alegre a tratar de tomar distancia que vieron de encontrar y quedándose con el centro del cuadrilátero! Del otro lado, el negro Ceballos. Bueno, imagínate, Marcote, 36 derrotas lo que ha de conocer el cuadrilátero y también cómo caerse en la lona, ¿no? Yo creo que sí se va a aventar uno como Fernando Platas, pero vamos a ver, de repente también trae lo suyo. Trae mucha experiencia por tantas derrotas, y eso le podría ayudar mucho a Brian Alegre. O como Osmar Olvera también, que recientemente fue medallista, doble medallista dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Qué ve para este duelo, Leo? Una batalla, como lo decías, en un peso histórico, donde nada más y nada menos el más grande, Julio César Chávez, y su historia. Al igual que Erick Morales, entre otros grandes, mi queridísimo Sar. Brian, el Alegre Aguirre, un tipo que tiene poder, ¿eh? De 6 victorias, 4 han sido por la vía corta. Sí, vamos a ver, el Alegre se mueve de manera lateral. Vamos a ver qué genera el negro Ceballos, queriéndose meter en esa zona. Ahora sí, rascándose en las zonas y tratando de meter castigo. Ya apareció con el 1-2, Iñaki. Everardo, vamos a ver cómo lo calen en esta ocasión a Brian Alegre. Y si le sacan sonrisas en Alegre, en esta ocasión también a Ceballos, Charlie. Le dicen el Alegre porque era el que ponía el ambiente en el gimnasio. Sí, y a Ceballos, que viene acompañado, ¿no? Sí, imagínate. Trae a su chica, su chica panzota. Pero bueno, ahí lo están trabajando, rebota ligeramente y ahora lo habían agarrado. Marcote está listo para, está listo para irse a la lona, ¿eh? Lo está tocando, le agarraron la primera derecha. Vamos a ver, necesita mayor oposición para el crecimiento Brian Alegre Aguirre, Marcote. Yo creo que sí, pero vamos a ver de qué forma, porque de repente cuando traen, a pesar de que sí trae muchas derrotas, pues trae mucha lona a recorrer. ¡Ay, la agarra con ese gancho de izquierda! ¡Ah, le dolió! ¡Se dolió! Doble guadaña, primero de derecha, volando, que casi le tumba el protector bucal. La está contando, la está sintiendo. Trabaja arriba, él, a lo que tiene que hacer el Brian Alegre Aguirre. Finiquitará el negocio y lo sabe perfecto. Le anuncia que le va a volar la cabeza y en ese momento aparece un volado de izquierda. Poderoso de verdad, Iñaki. Aguantó en esta ocasión el negro ceballo, Charlie. Ese gancho poderoso, lo que fue la zona del hígado, lo aguantó muy bien, pero está a punto, a punto de caer. La verdad es que si hubiera seguido el Alegre, esto se acaba, Leo. Sí, pero también el Alegre sabe que tiene que dar más espectáculo, más show. Se la va a llevar más leve y aguantó, aguantó. El dios Cronos está siendo buena onda con este que es el negro porque físicamente está muy mal. ¡Ay, entró una guadaña poderosa, dura, sabrosa, deliciosa! Se la tragó todititita hasta la empuñadura, Malcote. De alta costura ese golpe, gancho de izquierda arriba, la remata abajo de los puros grandes. Como el gran campeón mexicano, como muchos boxeadores lo han dado, una combinación muy mexicana. Poderosa y mexicana y puede todavía finiquitarlo. 16 segundos encontrando. Ya también trae un hematoma bien marcado en el ojo, en el rabillo del ojo. Ataca de esta manera. Cuidado, esa derecha era para mandarlo a la lona. La verdad es que el negro, Sebaños, acaba de supervivir este episodio. En este momento va a sonar la campana. Ya lo hace. Malcote, Malcote, Malcote Barrera, platícame. Sar, 10 puntos para Brian Alegre. 8 puntos para Bernardo Negro. Una pelea de un solo lado. Sí, el gancho al hígado marcó la diferencia. Pero, mis respetos para el negro, demostrando que sí tiene muchas derrotas, pero se rifa. Sí, 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 se rifa, soltando lo que tiene hacia adelante. Suelta lo que puede. Y vean lo que hace por lo pronto Brian Alegre Aguirre. Rebotando ligeramente, mandando hacia el frente. Se oculta ligeramente detrás de sus guantes para marcar el destino de los golpes. Rechaza hacia atrás. Se pone Bravucón. Agarró con izquierda. Lo tiene. Puede venir en cualquier momento la evolución. Todavía la piensa demasiado. Se tardó un tiempo para tratar de meterlo. Otra vez otro gancho. Se fue en banda el negro. Sí, Bayos. Pero vean nada más. Entró en el pecho. Este sí me parece que lo recibió. Y en ese momento dijo, bueno, voy para adelante. Y ligeramente tropezó. ¿Tú qué viste, Leo? Sí, el negro muy deficiente a la ofensiva. Está buscando un solo golpe, pero es muy difícil cuando tienes un tipo que se mueve tan bien como el Alegre. No, y que te está esperando para ejecutarse. Vean nada más. Digo bonito, tres golpes. Ataca por abajo. Duro de verdad. Y vuelve a rechazar a Ceballos. Y dice la referee. Esto ya se acabó. De manera inmediata Alejandra de la Barca. Dice ya no más. Era un espectáculo por parte de Ceballos. Ya no aguantaban. Ya no tenía. Brian Alegre hizo lo que tenía que hacer. Creo que Brian está listo para que le pongan una mejor oposición, Iñaki. Realmente. Aquí estamos ya, mi querido Sato. El resultado oficial de esta gran pelea. Y ahí el vencedor por locaut técnico al minuto con 13 segundos del segundo round. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Brian Alegre Aguirre. Alegre. 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 Gracias por ver el video.